Bien, mi amor. Y ellos entonces, porque sacan a la gente para arreglar el país y lo ponen en peor. Entonces no estamos en nada, no estamos en nada. Creo que aquí en este país se embromó, cada cual busca su beneficio, su beneficio. No luchan por el país, sino beneficio. Ay, yo estoy bien, yo le debo compromiso a fulano, yo esto. Y esto no se va a acabar. Esa que dice que lo de pica pollo, mira, el rojo da pica pollo, el morado da pica pollo, el blanco da pica pollo. Entonces vamos a comer pica pollo de todo el mundo porque todo el mundo lo da. Y si a ti te ofrecen, tú comes porque tú quieres comer. Pero si todos los partidos dan dinero y todos me cogen porque el que no da ahora en sembromo, el que no da ahora no gana. Es conciencia que ya se ha perdido. El pato me ha metido y gracias. Mi amor, tú vas por la línea. El PRM, el PRM, otra basura. El PRM, otra basura sin esperanza. Luisa Binader no tiene ni siquiera discurso. El cabezemuñeca, el palista, palista, que sustituyó a Peña Gómez. Diablo, ni siquiera por debajito de Peña Gómez está. La cosa esa, Mejía. ¿Y qué hizo Hipólito? Hipólito estuvo en el poder. Hacer chiste y hacer creer que él es el simpático, el payaso, el que dice verdades. Pero en el fondo, tú lo analices, ¿qué aportó? Lo que estamos viendo hoy. Lo que estamos viendo hoy. Eso fue lo que aportó a Hipólito. Es una hija que va a ser supuestamente candidata a síndico y yo no sé para qué diablo. Un David Collado que aparece de la noche a la mañana bajo el concepto que es hijo de la calle, de una familia multimillonario. Y esa vaina lo ha ayudado al muchacho. Oiga usted, ¿cuál es la base ideológica, la base ética? La base moral de este muchacho, David Collado. ¿Qué hijo de los vicinos y de una jugada con una muchacha macorizana? Nos sentimos orgullosos los macorizanos. Que por un polvito, ¡ah, maravilla! Tenemos a David Collado. Por eso nos sentimos orgullosos, porque una jugada. Y tenemos un muchacho hermoso, elegante. O sea, oigan hasta qué nivel de locura estamos tomando en cuenta para sentirnos orgullosos. Mire ese payaso, el hijo, el sobrino de Freddy Vera Goico. Ese muchacho Goico. Un carajo que comenzó a hacer chistes, comenzó a hacer anuncios, unos chistes muy desabridos. Pero es el sobrino de Freddy Vera Goico. Y ahora da un brinco. ¡Pah! Un brinco. De una vaina, pasa. ¡Pah! De un momento a otro, candidato al PRD, se ve que no había nada en ese casco. Y pasa al PRM, le hacen un bulto, una bulla. Y oye, y el tipo queda como un tolete de líder. Si no vamos a Johnny Ventura, un tipo que hasta ha hecho, se ha metido a pastor evangélico, a ver si la iglesia americana le daban dólares. Se ha metido a productos Amware, a ver si los productos Amware lo premian y lo ponen 5 estrellas, 20 estrellas, 100 estrellas. Porque dado muestra que un maldito desorganizado hace en la vida personal y es candidato. Entonces, entonces, tenemos que analizar las cosas sin inclinarnos. Mire por ejemplo aquí. Yo creo que aquí está, aquí está, miren esta podedumbre, miren esta podedumbre, miren esta podedumbre, miren cómo que anda esta vaina. Miren esto, dos tipos jóvenes, denuncian, tratan, vincular oposición a sabotaje de comicios. Pero miren quiénes son los que hablan. Manuel Crespo, un carajo que fue ministro de la juventud y no sentó una base, un discurso, acorde con un agente que piense. Fidel Santana y el otro es Fidel Santana, una vaina que venía a la izquierda como una esperanza y ahora se ha vuelto un chulo. Ahí no hay falda que le pase, que se tire, no le tire la mano. Fidel Santana se ha vuelto un chulo, ha comenzado a vivir lo que la izquierda no le daba. El buen vino, el buen whisky, la buena nalga y toda esa vaina la está viviendo este muchacho. Fidel, y ahora se ha sentido que chulo tenga el poder. Carajo, si yo sé esta vaina, hubiese estado antes. Y el Manuel Crespo, ahora en esta crisis, que los viejos peledeístas no salen. Entonces este muchacho, buscando cámaras, buscando protagonismo, es el que sale. ¿Sabes lo que en este país? Salir el lunes, el domingo en la noche era, sí, domingo en la noche. Como todo un hombre serio, como todo un hombre de ejemplo. ¿Cómo se llama el que estaba en la Junta Central Electoral? A ver. Rosario. Roberto Rosario. Ese charlatán fue el que trajo los equipos electrónicos. Y que el país tenía que modernizarse. Y un carajo que vivía en una casita cayéndose. Hoy es millonario. Y ese tigre dando charlas por televisión. Dando mensajes de la Junta Central Electoral. El que acaba de pasar por la Junta Central Electoral. Y la gente comiéndose las uñas. Está hablando Rosario. Coño, pero eso es parte de lo que hoy está sucediendo. Ese charlatán es parte de eso. Entonces, ahora mismo, si existiera un comando clandestino, tipo MPD, ellos se asustaran y dijeron, espérate. Aquí hay un grupo de guerrilleros que pueden aprovecharse de las contradicciones de los burgueses de nosotros. Los rastreros pueden aprovecharse, pero no hay esperanza. Si aquí hubiera una voz tipo Peña Gómez, ellos dijeron, espérate, cuidado, ese loco llama al pueblo a la calle y nos rompen la madre. Pero, ¿quién llama a esta vaina dispersa, a estos tirapeos, a un pueblo sin conciencia, sin formación, sin nada, porque así lo quisieron? Balaguer, el PLD, y hay que incluir a Trujillo. Gracias. Gracias.